Si tienes unas manzanas en casa, entonces tienes que hacer este pastel que es facilísimo, súper económico y está para chuparse los dedos. Si te gusta cómo se ve, no te pierdas este video y comencemos. Vamos a empezar mezclando todos los líquidos y colocando dos huevos en el recipiente. Voy a usar también una taza de azúcar rubia. Es muy importante para esta receta que el azúcar sea rubio porque eso le va a aportar el color necesario y se va a ver mucho más bonita a esta torta. Voy a estar usando 125 mililitros de aceite y 125 mililitros de agua. Esta mezcla la voy a hacer con agua porque así la mezcla va a durar muchísimo más tiempo fuera de la refri. Y le voy a agregar una tapita de extracto de vainilla. La mejor medida de la vainilla siempre va a ser la misma tapa. Con tu batidora de mano, con tu batidor de mano, vamos a mezclar todo esto. Vuelve a ser el punto en que va a estar correctamente mezclado cuando los granos de azúcar ya están bien disueltos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicarle a la mezcla de los líquidos una manzana rallada, una manzana mediana, que yo no rallé con anticipación porque la manzana suele oxidarse muy rápido. Entonces lo voy a hacer justo en este momento y la voy a rallar por el lado más fino de mi rallador. Esto es como para que le aporte mucho más sabor a manzana. Vamos a agregar toda la manzana que rallamos acá con todo y sus jugos naturales. Los vamos a mezclar y nos aseguramos de que el azúcar se haya derretido o se haya disuelto. Yo rellé la manzana con la piel, pero si no te gusta la piel, se la quitas con un pelapapa y luego la rayas y queda igual. Momento de agregar las harinas y voy a estar usando dos tazas y media de harina para torta. Todas las harinas las vamos a pasar por un tamizador. Si no tienes este, como siempre te digo, puedes usar un colador. Aquí vamos a agregar también el polvo de hornear. Esto es una cucharadita de polvo de hornear que también pueden ser 5 gramos. Momento de agregar las especias y voy a estar usando una cucharada de nuez moscada rallado por el lado más fino de tu rallador o nuez moscada en polvo. Y también una cucharada de canela en polvo. Vamos a mezclar todo en forma envolvente porque estamos usando harina de trigo, así que no queremos que se desarrolle el glúten. La consistencia debe de quedar pastosa, no líquida. No estamos haciendo un bizcocho suavecito, sino estamos buscando que la mezcla sea bastante sólida. Vamos a agregarle una manzana mediana de igual manera, pero esta sí la voy a cortar en trozos. Vamos a agregar la manzana cortada en trozos que son bastante pequeños para tener esa textura y que termine de extraer ese sabor a manzana. Solo dos vueltas para que no se nos vayan todas las manzanas al fondo. Dos vueltas en forma envolvente y listo. Una y dos. Budinera que vamos a preparar con un poco de aceite. El mismo aceite que usamos para la mezcla lo vamos a colocar acá. Yo voy a estar usando un pincel para que llegue a todos los lados y todos los bordecitos, pero también lo puedes hacer con la mano o con cualquier otro implemento que se te sea cómodo a ti. Luego vamos a poner papel para horno que cubra toda la budinera y encima vamos a volver a pincelar con aceite y allí sí vamos a agregar la mezcla. Todo esto para que el horneado quede perfecto y al momento de desmoldar no suceda nada. Un golpecito para que la mezcla libere el aire que hay en la parte de abajo. No dos, uno solo. Esto se va a un horno precalentado a 180 grados. Aproximadamente unos 45 minutos de cocción. Antes de meter la mezcla el horno tiene que estar súper caliente, así que déjalo unos 10 minutos que caliente súper bien. Estas budineras, por ser bastante reducidas, el horno de cocción a veces varía. Después de los 40 minutos pincha y si sale limpio es que ya está. Si sale sucio, dale más tiempo y confía en el proceso. Si te está gustando esta receta no olvides suscribirte y dale un me gusta que me ayuda un montón para seguir trayéndote contenido. Nuestra torta está lista y mira lo hermosa y lo olorosa que es. No te imaginas el olor de las especies con la manzana. Llegó el momento de probar nuestra torta de manzana. La probé y está riquísima. Al haber puesto la manzana tanto rallada como trozada, resalta muchísimo su sabor. El olor de las especies es buenísimo y de verdad apetece comerla a cualquier hora del día. Si te gustan las tortas de frutas, al final del video te voy a dejar esta torta de naranja que está riquísima o si eres de repente más de versiones saladas, te voy a dejar esta tarta de cebolla que está para chuparse los dedos. Déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció mi versión de torta de manzana. Si te ha gustado este video, déjame un me gusta porque me ayuda muchísimo a seguir haciendo contenido para ti. Suscríbete a este canal y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Yo soy Paula y nos vemos en una próxima. ¡Mua!